Cuida tu piel con protectores solares, rayito de sol. Distribuidor exclusivo, Eduardo Chiappe. Purificadores de agua Doubleton. Tecnología de filtrado superior. De origen inglés, con múltiples certificaciones de calidad. 0800-8876. Bueno, vamos a seguir conversando con la doctora Fernández, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, sobre esta campaña que se viene de vacunación a varones sobre el virus del papiloma humano. Pero antes, sabés que Rayito de Sol te invita a disfrutar del sol todo el año. Con su línea de alta protección, resistentes al agua, hipoalergénicos y de fácil aplicación. Rayito de Sol, con todos los avales que las pieles más sensibles necesitan. Disfruta del aire libre y cuida a tu familia con los protectores solares. Rayito de Sol, Rayito de Sol te protege más que siempre. Respalda y distribuye Droguería Chiappe. Doctora, en la pregunta que le hacía Magdalena, de una televidente, decía, en el mundo se está dejando de utilizar estas vacunas. Esto es algo que uno escucha por allí, y en realidad como yo carezco de la información necesaria en este tema, se lo pregunto a usted, que es una especialista. ¿Se está dejando de utilizar esta vacuna? No, no en todas partes del mundo. En algunos lugares sí se ha dejado, lo van a lamentar en el futuro. En la mayoría de los países está incluida y está incluida en varones también, por eso nosotros nos sumamos ahora. Y aclaro que no tengo nada que ver con el Ministerio de Salud Pública, ni trabajo en él. O sea, estamos convencidos como pediatras que es una medida de prevención, y vuelvo a insistir, que es una prevención primaria. Evitamos que adquieran la infección. Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sí. O Panamericana. Sí, la Organización Mundial de la Salud. Que se vacune a ambos. Que están preocupados además por los grupos antivacunas, ¿no? Que no solamente pasan con estas vacunas, sino con las otras vacunas que están incluidas en el certificado esquema de vacunación. ¿Cuándo se va a poder percibir realmente esta baja en las mujeres que tienen HPV? Que, si no me equivoco, el día de hoy son 8 de cada 10. En los varones también. En los varones es menos frecuente, pero es menos frecuente que sean portadores, no. Es menos frecuente que tengan enfermedad. Que eso es una diferencia que es importante, pero eso no quiere decir... Son sanos, creo que algo así me decía el hongo el otro día. Son portadores, o sea, tienen el virus, pero lo contagian, pero no padecen la enfermedad. La mayoría, para las mujeres al revés, la que tiene el virus, se enferma. Eso que tú decías, 8 de cada 10, sí, esa se enferma. Entonces, por eso es que se insiste tanto... Por eso, ¿en cuánto tiempo se van a ver esos cambios? Y en 10 años, 10 a 15 años, cuando estas adolescentes sean mujeres... Porque en realidad la recomendación es que mujeres adultas que tengan una vida sexual... Sexualmente activa. Activa. En realidad, lo ideal sería que se vacunaran antes de que empezaran la vida sexual activa. Pero bueno, sabemos que eso a veces es un poco utópico porque empieza muy precozmente. Pero por eso la recomendación de hacerlo en el grupo etario, que es... Pusieron sexto año de escuela. Bueno, en sexto año hay niñas y varones desde los 11 años hasta los 14 años. Entonces, se abarca un grupo importante etario que es el que está realmente involucrado en esta prevención. Doctor, usted dice, ¿son dosis la vacuna? Ojo que con una dosis la vacuna no hace efecto, hay que darse las dos dosis. ¿Es la... con esas únicas dos dosis alcanza, uno ya queda vacunado para toda la vida? Bueno, en principio ha pasado con otras vacunas. Ahora lo que se dice son estas dos dosis y es suficiente. Ha pasado con otras vacunas, por ejemplo, la de la tos convulsa, que hace ya un par de años, o tres años, el ministerio incorporó un refuerzo a los 12 años, porque se vio que eran los adolescentes los que contagiaban a los más chiquititos que no estaban protegidos. Entonces, se recomendó un refuerzo a esa edad. ¿Puede pasar que en el futuro se vea que los anticuerpos, o las defensas que dan las vacunas, disminuyan y haya que dar otra dosis? Y bueno, se verá, pero no podemos hacer futurología ahora. En este momento, lo que se han visto en los países que vienen vacunando hace muchos años, es que esas mujeres están protegidas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los varones portadores, las mujeres portadoras, y la vacuna si están dentro de esas edades que se manejan, cómo que la vacuna pueda hacer efecto? ¿Ya tienen la HPV? ¿Se pueden dar la vacuna después? Sí, se la tienen que dar la vacuna. ¿Dentro de esa franja etaria? Dentro de esa franja etaria. ¿Hasta los 26? En realidad se la pueden dar después, pero el asunto es que ahora es sin costo en ese grupo. No, no, pero lo pregunto porque también era alguna de las consultas de los que vivían. Se pueden vacunar, la tienen que pagar. Hasta los 26 años es lo que dice el ministerio con respecto a lo que hicieron el año pasado y la recomendación que dieron. que se podía dar hasta los 26 años, pero no está incluida en el certificado. ¿No es gratuita? No, no es gratuita. ¿Se han vencido los prejuicios que había o los prejuicios o valoraciones que había en contra de la vacuna cuando comenzó a proponerse este tipo de medidas? Creo que algunas medidas o algunos prejuicios que había con respecto a que si te vacunabas después ibas a ser más o menos que una libertina. No, eso ya se sabe que no es así. O sea, una mujer que se vacuna se tiene que vacunar para evitar adquirir la enfermedad. Eso no quiere decir que tú después puedas tener una vida sexual a lo loco. No, hay que ser. Por eso yo decía previamente, la educación es fundamental. Claro, pues esto no sustituye a otros métodos de protección. No, no. Entonces, la educación es fundamental, las relaciones protegidas, el uso de preservativos, lo que es el cuidado con los controles con el papá Nicolau cuando ya empieza en su edad genital activa, los controles posteriores. O sea, no es que me doy la vacuna y me olvido. Claro. Y lo mismo con los varones. Los varones en realidad tienen que pensar no en una versión machista, tienen que pensar en ellas y en la mujer con la que van a estar a lo largo de su vida o en las mujeres con las que van a estar a lo largo de su vida. Eso es lo que puede ayudar. Doctora, nos tenemos que despedir, pero quería hacer algunas puntualizaciones respecto a la campaña de la vacuna contra la gripe que el Ministerio hace algunos días anunció que la va a empezar después de la semana de turismo. Sí, esta es una vacuna que se da una vez al año, hay poblaciones de riesgo. Hace un ratito una compañera de ustedes me preguntaba y sí, nosotros la recomendamos entre los 6 meses y los 5 años y 11 meses, o sea, hasta los 6 años, salvo que los niños sean asmáticos o tengan una cardiopatía o alguna otra enfermedad. Y después los adultos mayores, el personal de salud, ustedes que están en contacto con tanta gente. Y sí, una recomendación muy importante que es, las mujeres embarazadas se pueden vacunar de la gripe, se deben vacunar en cualquier momento de la gestación. No afecta al bebé y las protege de una enfermedad para la cual están más predispuestas. Y lo que sí se tiene que dar a la mujer embarazada, y lo digo porque es importante, luego de las 28 semanas, la vacuna para la tos convulsa. Porque los bebés hasta los 6 meses no quedan protegidos. Y la tos convulsa vemos todos los años. Así que nada, recordar eso que me parece que es importante como medida de prevención. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. No, gracias a ustedes. Magdalena Correa, muchas gracias por estos días que has compartido con nosotros. Hemos disfrutado, bueno, de hecho tú estás en el programa siempre, pero en los estudios. Bueno, un placer, gracias a los televidentes. No, por favor. Mañana ya vienen Marinés Ovalía, así que un placer enorme haberlos acompañado por estos días. Gracias. Y bueno, nos encontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao.